Todos merecemos tener una novela en nuestras vidas. Hola familia rinconera lectora, bienvenidos al canal. El día de hoy quería aprovechar este video para desearles una muy feliz navidad y espero que le estén pasando muy bien en compañía de todos sus seres queridos y mis mejores deseos para ustedes. Me encuentro en esta ocasión en la playa Totoritas en Lima y aprovechando este espacio a propósito del último libro que leí que es Cuatro Veranos de Benito Taibo y que me pareció una lectura extraordinaria por el tema principal que aborda que es básicamente el aprender a vivir donde cualquier persona puede verse reflejada y de donde de lo cotidiano puedes vivir algo extraordinario. Benito Taibo es un escritor mexicano muy reconocido que se caracteriza por promover la lectura entre los jóvenes. Entre sus obras está Como polvo que se publicó en el 2010, Persona normal en el 2012 que es una de sus más vendidas y más reconocidas, Desde mi muro en el 2014, Corazonada en el 2016, entre muchas otras obras y ahora esta es su última obra que es Cuatro Veranos que publicó este año en el 2023, que es una autoficción nostálgica que nos narra la cotidianeidad durante su adolescencia, el problema del primer amor, el tratar de encajar en una clase cuando viaja en el extranjero, el perpetuar una venganza familiar cuando viaja a España derivado de la guerra civil española y finalmente el aislamiento social durante la pandemia. Cuatro Veranos está contado en primera persona y está dividido precisamente en los cuatro veranos que más impactaron en la vida de Benito. El primer verano nos relata su visita a Baja California Sur en La Paz, donde va con la familia de la amiga de su mamá y conoce a Manolito, trata de limar asperezas con Manolito porque parece que no se llevan bien al inicio. nos relata su primera experiencia de insolación, el primer avistamiento de una ballena y lo maravillado que se siente al verla, el pescar jaivas, el conocer su primer amor de verano, el invitarla al cine y cuando se la pasa besándose en el cine y no pone atención en la película, con esa sensación de sabor a fresas y palomitas cuando la besaba. y bueno, acá te das cuenta que básicamente es una vida de adolescente y que simplemente se trata de admirar esos pequeños detalles en la vida cotidiana de un adolescente. El segundo verano es en Alburquerque, Nuevo México, donde visita a unos tíos de cariño que son conocidos de su papá y el objetivo es de que él vaya a aprender inglés o mejorar su inglés. Para esto se inscribe en una clase donde inicialmente les estaban enseñando geografía y él demuestra un conocimiento abismal de geografía respecto a sus otros compañeros y al tratar de encajar en esa clase, bueno, no se sentía muy a gusto con eso y va a las clases de posgrado en literatura que imparte su tío. En esas clases de literatura él demuestra un gran conocimiento en poesía y aquí es donde él destaca la importancia que se tiene en el lugar donde uno se educa porque esto determinó mucho que él o esta influencia que ejercieron sus padres sobre él para determinar el hecho de que él fuera escritor y poeta. Además de que esto también le permitió desarrollarse mejor intelectualmente. Y el tercer verano, ubicado en 1978, donde Benito ya tiene 18 años y viaja a Asturias, España, de donde es originaria su familia. Él nos relata que hay una historia en relación a su abuelo que le impactó bastante durante su vida en donde su abuelo es torturado por un militar y él siente esa sed de venganza y ve que tiene la oportunidad de hacerlo cuando él se encuentra en España. Dedica varios días para poder localizar a esta persona. Se encuentra que está en una casa de reposo y viaja hacia otra ciudad para encontrarse con ella. Sin embargo, cuando llega a encontrarse con esta persona se va con una sorpresa totalmente inesperada que le cambia totalmente ese enfoque que sentí en relación a una venganza, ¿no? Que fue una de las partes que más me gustaron del libro. Y el cuarto verano está ubicado en el 2020, durante la pandemia, en el aislamiento social obligatorio y él nos relata cómo los libros se convierten en una herramienta tan importante para disminuir la ansiedad ya que la lectura tiene esa capacidad de podernos, a través de la imaginación, transportarnos a otras vidas y a otros universos y de alguna manera esto nos disminuye la ansiedad, nos cambia el humor y nos ayuda a ver la vida desde otro punto de vista o desde otro enfoque. A mí en lo personal, por ejemplo, en la pandemia yo tuve la oportunidad de leer más libros que tenía pendientes y eso hizo que mi ritmo de lectura incrementara y también me ayudó a disminuir también ese estado de ansiedad que te llega a producir esta situación. Bueno, y este es un libro que sin duda recomiendo. Es un libro muy corto, tiene aproximadamente 140 páginas. Yo lo leí en un par de días y es inevitable el verse reflejado en estas situaciones que nos relata Benito en su libro. El libro está dirigido, como lo digo, a cualquier persona pero yo creo que principalmente los jóvenes lo pueden aprovechar bastante por el mensaje que tiene el de encontrar en todo lo cotidiano algo extraordinario y el saber vivir la vida. Por ejemplo, yo recuerdo que de adolescente y de niño el tiempo pasaba más lento porque no tenías preocupaciones más que el hacer tus tareas, a veces tener amigos, etc. Pero ahora de adulto, que tu ritmo de vida es totalmente diferente te enfocas a las deudas, en conseguir una casa el remodelar tu casa, conseguir un carro preparar la comida, qué voy a comer, etc. Entonces, todas esas preocupaciones hace que el tiempo se nos pase más rápido y que no disfrutemos la vida tal como se nos está presentando. Me parece que este libro nos hace reflexionar sobre esto y bueno, lo recomiendo sin duda. Y bueno, hasta aquí mi recomendación y mi reseña espero que les haya gustado el video si es así, ya saben lo que tienen que hacer por favor denle like, suscríbanse a mi canal activen la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un siguiente video que reciban un fuerte abrazo de mi parte muy feliz navidad y mis mejores deseos siempre cuídense mucho. Bye Una toma de despedida Bye